Y es, ¡Gloria a Dios! 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 Nos vamos ahora al estudio de la Biblia, Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10, versículo 19 al 24. Repito, Proverbios 10, 19 al 24, Pastor Henry da lectura a la Palabra de Dios. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer la maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos le será dado lo que desea. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Gloriosa palabra, los proverbios de Salomón, el hombre que clamó y pidió sabiduría y tú le diste sabiduría. Y están escritos para que nosotros aprendamos a conducirnos con nuestro semejante, con la sociedad y sobre todo la comunión contigo. Te ruego Dios que esta enseñanza quede en nuestros corazones. Usa nuestros pastores a los que van a disertar sobre ella. Te lo ruego Dios eterno, en el amoroso nombre de Jesús, el único salvador de la tierra. Y nosotros tu pueblo decimos. Amén. Bendito sea el Señor, que Dios nos bendiga. Amén, hermano Juan. La gloria es de Dios para siempre. Amén. Aquí dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado. Aquí hay una advertencia para nosotros, para todos nosotros. Usted que está escuchando en su casa, que nos está viendo y está escuchando, estas son advertencias. ¿Por qué? Aquí dice que en las muchas palabras no falta pecado. Quiere decir que en la abundancia de lo que uno habla, llega un momento que se manifiesta ya el pecado. ¿Por qué? Porque usted está hablando y hablando y hablando y llega un momento que ya se pone a ofender o hablar mal de alguien. Usted al principio quizás habla de su problema, de su necesidad, de lo que está pasando. Pero llega un momento que ya no tiene más nada que cubrir de esa área y entonces empieza a hablar del pastor. Empieza a hablar del evangelista. Si es mujer empieza a hablar del hombre. Si es hombre empieza a hablar de la mujer. Eso lo que se le añade a eso, eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque ya está pasándose los linderos hasta donde se le permite. Que usted le cuente a alguien sus problemas, quizás sus necesidades, cualquier problema que tenga. Pero cuando ya le llegó un momento que usted tiene que cerrar, ya no hable más. Porque si sigue hablando usted va a salir mal, mal parado. Y la gente se conoce por lo que habla. Usted pone una persona a hablar y hablar y hablar y hablar y se da cuenta quién es quién. Y el hermano puerta le dice a uno, cuéntame, 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 cuéntame. Pero cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más. Y ya uno no tiene más nada que decirle. Entonces, pero no me ha contado nada, cuéntame más. Y llega un momento entonces que sale lo que está detrás. Detrás de esa cortina, la cual presentamos, empieza a salir. Bueno, mi hermano, mire que no sé qué fulano de tal, mire que no sé qué. Y empiezan a sacar cosas que no se debían sacar. Entonces, eso es lo malo. Usted habla muy bien, muy bonito, aplica muy bien la palabra. Más de eso es pecado. Porque ya empieza a inventar. Empieza a inventar cosas o hablar mal de los demás, que está prohibido por la palabra. Por eso es que dice aquí, en las muchas palabras, no falta pecado. Cuando nos pongamos a hablar con alguien, vamos a saber hasta dónde tenemos que llegar. Llega un momento que hasta ahí, hasta ahí. ¿Por qué? Porque ahí empieza otra cosa. Empieza el diablo a trabajar. Y es muy peligroso. Un pastor, que una vez empezó a preguntarle a la mujer, a una hermana en Cristo, porque la hermana falló con otro hombre. O sea, había traicionado a su esposo. Y él se sienta con ella a preguntarle, mire, hablaron del problema, pues entonces empezó a preguntarle que si dónde lo había hecho, que si cómo lo había hecho, que no sé qué. Ahí es donde el diablo se mete, que el Señor lo reprenda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. De la abundancia del corazón, habla la boca. Se habla muy bonito al principio, pero llega un momento que empieza a sacar lo que hay detrás. Que Dios nos ayude. Dice, más el que refrena, fíjense la diferencia. Uno que habla mucho, comete pecado. Ah, pero ¿qué dice la otra parte? Más el que refrena, el que le pone freno, el que le pone freno a sus labios, dice que es prudente. Esa es la gran diferencia. El que habla mucho, comete pecado. Ah, pero el que refrena sus labios, dice que es prudente. No pregunte lo que no le interesa. Está averiguando lo que no es suyo. Hay personas que ven dos personas conversando y llegan. Ah, ¿y qué? ¿Qué estaban diciendo? ¿Y qué le interesa a usted? O sea, metido. Meterse en conversación a gente sin que lo inviten. Ese es un intrometido. Es una persona que no... ¿Qué está haciendo ahí? Un pleito, un pleito entre matrimonio. Y llega otra persona a meterse. ¿Qué hace usted ahí? ¿Usted está estorbando? Aquí es importante refrenar, refrenar los labios, para que así no se meta Satanás. Hay veces que nosotros lanzamos palabritas que después nos comprometen, hermano. Nos comprometen. Y después entonces nos toca llorar. Por lo menos, fíjense lo que pasó con un diputado, ¿no? Un diputado, él antes de la muerte de Serra, de Robert Serra, él se puso a decir en la Asamblea Nacional, le dijo ahí al que estaba dirigiendo y a los asambleístas, le dijo, pues, ténganlo presente, que les quedan pocos días, que es una palabra comprometedora, muy comprometedora. Y en un momento tan... una crisis de valores que hay dentro del país, una palabra de esas puede decir muchas cosas, aunque no haya la intención al cual se le puede interpretar. Eso le ha traído problemas. Le trajo problemas a un hombre hace años, al monstruo del llano, porque había un hombre que le molestaba a su mujer. Y él se cansó, tanto se cansó de que ese hombre le estaba persiguiendo a su mujer, a la delve. Entonces, sucede que llegó un momento y el hombre se le puso bravo y le dio, mira, ¿dónde te consigues? Yo te mato. Ese otro día amaneció muerto. El monstruo del llano pagó 20 años. No había sido él que lo había matado. Otro oyó las palabras de él y lo mató. 20 años, a los 20 años salió y empezó a matar uno por uno los testigos, todas las personas que tuvieron que ver con el juicio. Cuando terminó con el último, entonces fue descubierto y otra vez, después se entregó al Señor, el monstruo del llano. Hay que tener cuidado con las palabras que nosotros lanzamos. Hay veces que le podemos lanzar palabras hirientes a la esposa, o sea, a la compañera o al compañero, que después nos va a repercutir y nos va a perseguir tanto tiempo. Hay que refrenar los labios. No se puede decir todo lo que pensamos, ni todo lo que sabemos. Hay personas que dicen, ah, no, es que yo tengo que decir la verdad. Yo no le escondo a nadie nada. Se equivoca, amigo, tenga cuidado. Usted no puede decir todo lo que sabe. No puede decir todo lo que piensa. Plata, porque el diablo lo va a embromar. La Biblia nos manda aquí a refrenar los labios, la lengua, porque así somos prudentes. Ahora dice el 20, plata escogida. Es la lengua del justo. Plata, usted sabe lo que es plata escogida. Cuando están arreglando eso para ver la plata, donde saca los lingotes de plata, mire, eso lo revisan, lo prueban bastante, 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 para conseguir la mejor plata. Cuando la moneda aquí en Venezuela era plata, era plata, o sea, plata de verdad. Ahorita es una lata. Hermano querido, aquí dice, plata escogida. Es la lengua del justo. Ojalá que nuestra lengua sea plata, sea como oro, que la gente quiera oírnos, tan bonito que habla, que bueno lo que dice. Y dice aquí, más el corazón de los impíos es como nada. Nada. El corazón de los impíos es como nada. O sea, que es como si no tuvieran corazón. No vale nada. No vale nada, hermano. No vale ni lo que hablan ni lo que hacen. Que Dios nos ayude, hermano, a entender. No hay que hablar todo lo que se nos venga a la lengua. No hay que hablar todo lo que sabemos. Nos podemos meter en problemas. Ahora, si hablamos de la palabra, mire, día y noche, hablemos la palabra sin límite. Ah, porque es diferente a que usted predique la palabra, que usted se para en las esquinas, predica la palabra, se mete en los autobuses, predica la palabra. No, eso sí se puede hacer con toda libertad, porque está hablando sabiduría. No está hablando necedades. No está hablando mal del prójimo. No está hablando mal de nadie. Se está hablando de Jesucristo, que lo necesitamos toda, toda la generación, todo el mundo necesita a Jesucristo para ser prudente y ser sabio y tener días muy buenos y terminar los días con gozo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Palabras de entendimiento. Qué importante, hermano, es que dentro de la familia, dentro de la iglesia, hayan personas con entendimiento, con sabiduría, buenos consejeros, que tengan buenas palabras, que tengan palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de sabiduría para ayudar, pues, a los que hoy están en problemas. La Biblia dice que los labios de justo apacientan. La palabra apacientar se llama cuidar. Nuestras palabras siempre, hermanos, hermanos, como practicadores de la justicia de Dios, es para ayudar, ayudar a los problemas a los que hoy están con problemas, para ayudar a la dificultad que hoy tienen, para ayudar a los matrimonios, para ayudar a la iglesia que de repente pasa por problemas difíciles. Nuestras palabras son palabras de edificación. Eso es importante que debes entender. De repente tienes algún problema, algunas dificultades. De repente estás pasando, ¿verdad?, un problema matrimonial. Acércate a un justo, acércate a un hombre o una mujer que te pueda dar una buena palabra de solución a tu problema, que te pueda dar una buena palabra de salida a lo que tú estás pasando. Fíjense que en la Biblia hay una historia cuando Moisés envió a los doce espías a reconocer la tierra. Diez vinieron con palabras desalentadoras, palabras de desánimo. Y en aquella noche, dice la Biblia, que el pueblo lloró amargamente por las palabras de estas personas. Pero hubieron dos, de verdad, que trajeron palabras de aliento, palabras de ánimo. Y dijo, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos entregará a esta tierra, porque la tierra de verdad es buena en gran manera. Cualquiera puede levantarle el ánimo con las palabras que nosotros decimos. Nosotros somos personas que hemos sido llamados por Dios para animar a las personas. Nosotros hemos sido llamados por Dios para decir la palabra del Señor. Ahora, si estás pasando por ese problema, ¿dónde vas a encontrar una persona que te dé un buen consejo? ¿Dónde vas a encontrar una persona que te ayude con sus palabras y sus consejos? Amados hermanos, en la iglesia del Señor, los que practicamos la justicia, los que tenemos la palabra de Dios, puedo decirles que tenemos ese consejo, que tenemos esa palabra que usted necesita y que yo estoy necesitando en un momento determinado. Pero debemos entender también que hay necios, que sus consejos, según el texto que hemos leído, ellos perecen por su consejo y hacen perecer a otros por los malos consejos que ellos le dan. Entonces, no te allegues a ellos porque vas a perecer igualmente que ellos. Bendita la gloria del Señor. Debemos entender esto, amados hermanos. En el Señor, todo lo que el Señor ha establecido en la iglesia es posible para la iglesia del Señor. Porque la Biblia dice que en Cristo Jesús todo lo podemos, pero el necio nada lo ve fácil, todo lo ve imposible o difícil. Nadie va a avanzar. Si tú le pides el consejo de repente a un necio y decirle que vas a montar de repente un negocio, que vas a abrir una agencia, te va a decir, vas a quebrar, vas a fracasar. No lo hagas porque ellos ven las cosas muy difíciles. Más lo que esperamos en Dios y la palabra de Dios es bendición para todos y todo lo que hagamos nosotros en el nombre del Señor será bendición. Bendita la gloria. El consejo en esta mañana es que te acerque a los siervos del Señor a buscar esa palabra. Que te acerque a los siervos de Dios, a los que practicamos la justicia, a buscar ese consejo porque te puede ayudar mucho. Bendita la gloria del Señor. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Buenos días, mis amados. Dios me bendiga, Dios me lo cuide, me lo guarde. Estamos contentos con el Señor acá en esta mañana y hoy me corresponde el verso 22 del capítulo 10 donde dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tremendo texto, hermano. Es un texto que es muy trillado en nuestras congregaciones, muy usado quizás para memorizarlo, quizás para aplicarlo. La Biblia nos enseña que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia confiando que lo demás vendrá por añadidura. Ahora, aquí vemos la frase que dice al final y no añade tristeza alguna. ¿Cuántos ricos hemos visto, hermano, que se afanan por amontonar dinero? No le importa llevarse a cualquiera por delante con tal almacenar dinero. Personas, hermano, que no le importa porque no han pasado por el texto que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Personas que no le importa, hermano, estafar, robar. Dígame, ahorita en este tiempo que estamos, que todo el mundo pescando en río revuelto. Ahorita como está la situación, lo que hay, la escasez de algunos productos. Estuve yo en Barquisimeto la semana antepasada, hermano, y en cada esquina veía allí una mesa con los productos que se escasean en los negocios normalmente. Pero estaban allí, que si la leche de kilos, camprolá, que si el desodorante, que si el mumbolita, que si el champú, que si el nestún y tantas cosas allí, hermano. Y en cada, había un quiosquito en cada esquina, decía yo. Y pregunté por allí la bolsa de jabón, la bolsa de jabón de un kilo. ¿Cuánto cuesta esta bolsa de jabón? El tipo me dice, vale 180 bolívares. Que el Señor reprenda al diablo, le decía yo. Estaba con Juanita. Entonces, hermano, ¿para qué están robando al pueblo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuál es el fin de esos estafadores? De esos comerciantes que estafan. Que usted compra hoy un producto, de repente lo hay allí en la estantería, y lo compró a 20 y mañana va y lo consigue a 50. O de repente no lo ve, pero entonces lo ve en la esquina donde el buhonero, que están estafando a la gente. ¿Cuál es? Póngale, háganle un seguimiento para ver cómo le va al final de ese negocio. Si un comerciante fuerte llega, el diablo, como no paga diéjimo, no paga nada, sino que el afán es pura montona de dinero, ¿qué pasa? Le pasa una vacunita. Ven acá, le dicen, págame 50, págame 100 millones de bolívares, si no, yo sé dónde vive tu mamá, yo sé dónde vive tu papá, yo sé dónde estudia tu hijo, sé a qué hora sale. Entonces, es una vacunita que el diablo llega y se le va. Entonces, es lo que dice, ahí se cumple la Biblia, que esa tristeza le llega a esa ganancia deshonesta. Ahora, la palabra de hoy, para usted, amigo, y hay evangélicos que también, tengan cuidado, yo conozco, compran el abierto a ledes por allá, en Farmatodo, en 17 bolos, y se lo ofrecen a uno, tengo un papelito a 50. ¡Ay, papá! ¡Oye, ladrón! ¡Ay, papá! ¡Miren lo que dice la Biblia! ¡Miren lo que dice! La raíz de todos los males es al amor del dinero. Vamos, primeramente, a buscar la bendición de Dios para bendecir a los necesitados, que es lo que Dios quiere que nosotros nos preocupemos por la bendición para bendecir a los necesitados. Muchos nos tildan a nosotros de la luz del mundo, que somos estafadores, mire que Dios es bueno, mire los carros nuevos, nos hace Dios bueno, mire cuando tienes... ¡Ah! Pero ¿por qué no se ponen a escudriñar cómo y qué hace la obra luz del mundo con las ofrendas, con nuestros diemos, cuando nosotros pues damos con mucha alegría y con mucho honor, porque hacemos que la obra luz del mundo, hermanos, no tiene mezquindad para nada, tenemos un misionero en cinco continentes, en todos lados, tenemos televisora, tenemos radio, ¿por qué no ven eso? ¡Ah! ¡Ah! Pero ven es porque... ¡Ah! El hermanito, de repente ven un carrito medio bueno por allá y Dios es bueno. ¡Ah! Y ellos andan, lambiendo una lata, ¿por qué? Por estafadores. Así que, en este día, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Busquemos primeramente el reino de Dios y justicia y los demás vendrán por añadidura. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, Dios le bendiga. A mí me toca el capítulo 10, versículo 23, que dice, El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¡Gloria al Señor! La verdad que ¿cuántos de nosotros que estamos aquí en este lugar éramos insensatos? ¿Amén? Personas sin conocimientos, personas que sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios y que nuestros corazones estaban nada más inclinados a hacer la maldad. Así por esa causa fue que Dios decidió destruir a aquellas dos grandes ciudades, a aquellas dos potencias como fueron Sodomas y Gomorra. Porque los habitantes de aquella ciudad, de aquellos hombres, su corazón, de cada una de esas personas que habitaba en esas ciudades estaba inclinada a hacer la maldad. Ajá. Por eso fue que Dios decidió destruir a esta gran ciudad. Porque su corazón estaba apartado de hacer la maldad nada más. Imaginen ustedes que muchos de nosotros que estamos aquí, ¿cuántos no éramos de esa manera? Que nos reunieron con los compañeros, con los jóvenes y planificábamos hacer maldad. Bueno, por aquí está uno que, gloria al Señor, que fue conocido entre nosotros cuando no se había convertido en Jesucristo, nuestro hermano Antonio Herrera, Antonio, perdón, Antonio Arrieche, gloria al Señor. Este, de verdad que dice la Escritura que el malo no duerme sin hacer, si no hace una maldad. Es tan tremendo, gloria al Señor, cuando las personas son insensatos, sin conocimiento de Dios. Amén. Gloria al Señor que nada más está planificando en su mente, en su diario, vivir, hacer la maldad. Para ello, como dice aquí donde hemos leído, es una diversión conocer a un joven que cuando en cierta oportunidad lo veía y gloria al Señor que ellos crujían su diente y en cierta oportunidad le pregunté ¿por qué cruza los dientes así? Es porque estoy maquinando algo. Más cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, toda esa cuestión de toda esta maldad se nos van porque Cristo es la sabiduría y es el conocimiento del Señor y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Dios nos guarde y Dios nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestros pastores en esta mañana. Amén. Me corresponde el versículo 24 del capítulo 10 de Proverbio y dice Lo que limpio teme eso le vendrá pero a lo justo le será dado lo que desean. La palabra del Señor dice en Malaquía capítulo 3 versículo 18 que decir Nirei la diferencia que hay entre el justo y el malo entre el hombre que sirve a Dios y el que no le sirve y aquí estamos estudiando esta palabra vuelve a cumplirse el contraste que hay entre el hombre de Dios y el hombre que no sirve a Dios quiere decir entre el creyente y el que no es creyente hay una diferencia y la palabra del Señor nos lo demuestra cuando dice que lo que limpio teme eso le vendrá yo recuerdo que cuando no era cristiano yo me entregaba todas las noches antes de acostarme todas las noches me entregaba porque tenía miedo de irme para el infierno porque conocía la palabra del Señor igual que usted hay que estar claro por la palabra que la Biblia nos enseña que el hombre que muere sin Cristo irá al lugar de tormento y yo tenía ese temor en mí Señor te pido perdón todas las noches le decía Dios mío perdóname me entregaba Señor mañana yo te sirvo mentira no le servía hasta que llegó el momento verdad que sí pero fíjese lo que limpio teme eso le vendrá cuántas personas hoy en día no tienen temor a las enfermedades no tienen temor al divorcio no tienen temor a los problemas familiares y eso es lo que están viviendo eso es lo que está sucediendo hoy en día a la escasez al rechazo a los fracasos a tantas cosas tienen temor hoy en día las personas que no están sirviendo a Dios y eso es lo que viven están viviendo de mal en peor porque la palabra del Señor nos enseña donde estamos estudiando que la bendición de Jehová es la que enriquece y hay un versículo en Salmo capítulo 37 versículo 4 que dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón encomienda Jehová tu camino haz el bien y Él te guardará Él te bendecirá entonces la palabra del Señor hoy para nosotros para la iglesia de Cristo no nos apartemos de Dios busquemos siempre la gloria de Dios estemos siempre en este camino de bendición para que todas las cosas que nosotros deseamos anhelamos en primer lugar ver el rostro de Jesucristo podamos ver el rostro de Jesucristo podamos ver las calles de oro los mar de cristal podamos ver esa promesa que Él nos hizo lo que los justos desean les será dado la familia que queremos que llegue a los caminos del Señor esa va a llegar aquel esposo que le está pidiendo al Señor aquella esposa aquellos hijos eso te lo va a dar el Señor por causa de tu justicia y esa justicia la da el Señor Jesucristo que Dios te bendiga y que Dios te guarde estamos listos para presentarle a todos ustedes la gran conclusión del día de hoy pastor Juan Rafael Luquez nuestro director nacional ya tiene su biblia abierta en Efesios capítulo 4 porque nos va a explicar para esta conclusión el versículo 31 y el versículo 32 le repito Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32 le da lectura a estos dos versículos el pastor Henry Aldana quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes de venirnos unos con otros misericordiosos perdonandoos unos a otros como también como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo maravilloso Dios del cielo y de la tierra te alabamos te bendecimos glorificamos tu nombre ha llegado a la conclusión correspondiente al matutino del día de hoy envía poder unción nueva fresca en la palabra de hoy en el nombre de Jesús en petición o Padre Eterno en el nombre de Jesús el único salvador de la tierra amén amén bueno mis amados hermanos aquí tenemos unas recomendaciones de el apóstol Pablo gloria al Señor la Biblia dice quítense de vosotros quítense de vosotros toda amargura hermanos si nosotros sabemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para la redención entonces no debería aparecer estas cosas en nosotros si nosotros estamos seguros y sabemos bien claro que en el momento que vinimos a Jesucristo ya nosotros dejamos de pertenecer a Satanás ahora somos de Jesucristo amén y si somos de Jesucristo porque tienen que permanecer estas cosas las cuales el apóstol Pablo hace mención aquí manda y recomienda a todos nosotros que quitemos toda amargura ahora una persona amargada puede irse para el cielo no si se arrepiente puede ser pero con la amargura no va a ir con la amargura no va a ir ¿por qué? hermano una persona amargada no tiene vida una persona amargada hermano le hace la vida imposible hasta la abuela de él ¿por qué? porque sucede de que es una persona amargada todo le cae mal pobrecita la esposa de los amargados esas sufren hermano sufren bueno como hay hombres amargados hay mujeres también ¿no? pero hablando de una mujer hermano tener de pareja a un amargado esa pobre mujer va a vivir toda la vida bajo atropello imagínate esa pobre criatura pensará cómo hablarle a ese ogro porque una persona amargada hermano habla piensa lo peor piensa lo peor no tiene vida si va a comer anda renegando por todo si la comida tiene sal es porque tiene sal y si no tiene sal es porque no tiene sal hermano siempre va a conseguir por qué estar amargado pero aquí la recomendación de Dios para nosotros es que debemos quitar toda amargura toda amargura cuando usted se monta en un taxi y entonces el taxi le pide ¿cuánto cobra un taxi? 40 50 bolívares y sucede que usted a otro por allá le pagó 30 y le forma tremendo pleito a ese a ese a ese chofer no usted es un ladrón que no sé qué que no sé qué más eso no ayuda en nada sencillamente si le cobra más de lo que usted piensa que puede pagar no gracias gracias y se acabó sin añadirle más nada pero el amargado se pone pico y pata con el chofer el pobre chofer de repente es uno que le asignaron un carro y le dijeron tiene que cobrar tanto y como el carro no es de él él tiene que estar sujeto pero no el amargado no fue no 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 entiende nada en otras palabras pero el cristiano el cristiano nosotros debemos de dejar toda amargura yo era bien amargado antes de conocer a Jesucristo pero si yo voy a seguir con la amargura de siempre entonces cómo yo voy a decir que me voy para el cielo cómo usted puede decir no si Jesucristo viene me voy pero para dónde si usted es una persona amargada se vaya para para el cementerio guachimanía una cruz por qué porque lo va a matar la misma amargura que tiene dice quítese vosotros toda amargura pero qué más tenemos que dejar nosotros enojo enojo hay gente que son enojones hermanos que se enojan por cualquier cosa y tiran patadas y de todo y ofenden a medio mundo porque todavía el señor no los ha cambiado no entiende que para poder entrar al cielo y para tener ese sello seguro el cual el señor nos puso como como de él como de Dios y si somos de Dios no puede aparecer la amargura no podemos ser enojones no andamos rabiando por todo le dice ira ira hay personas que son iracundos oye hermano van a la secretaria a cualquier organismo y si no lo atiende inmediatamente entonces sale hermanito bien bravo no hombre que aquí no atienden a nadie pues mañana mucho menos lo van a atender en cambio usted le dice no se preocupe tranquila yo mañana vuelvo hermanito gracias gracias y mañana le trae un cococete mira hija te trae un cococete para que lo saboreéis una uyama el tamaño ese que está ahí hermanos queridos como se va a poner a pelear con la secretaria si es la misma que lo va a recibir dentro de dos días entonces nadie lo quiere una persona iracunda una persona enojón una persona amargada nadie lo quiere ni de padrino nada nada en absoluto dice gritería personas que viven gritando sin necesidad de gritar tiene una persona cerquita y pega tremendos gritos como si fueran piensan que son españoles que el español tiene por costumbre gritar hablar fuerte y algunas personas cuando van perdiendo la el audio audición ajá también buscan hablar fuerte porque como ellos no se oyen bien entonces hablan fuerte pero hay otros que es que gritan porque tienen demonios adentro que el señor los reprenda dice y maledicencia hermano que son malucos con M mayúscula eso no hermano eso no dan nada bueno lo que dan es basura maledicencia y que más y toda malicia pensando mal de todo el mundo si el pastor se está poniendo zapatico más o menos dice mira esta la plata que yo doy los diezmitos ahí están los zapatos mira la esposa del pastor y se pone un vestidito más o menos y dice mire ahí está vea para eso es que piden plata y el que quiere ver la desnuda si se ponen las mujeres los pastores a comprar las cositas que venden ahora que se cubren de aquí para abajo así un poquito y hasta aquí está la punta todo descubierto entonces imagínense van a criticar porque porque no se cubren bien y como se van a cubrir si le critican cuando se compran un trajecito bonito entonces no puede ser la persona malicioso piensa mal de todo el mundo pero la Biblia nos manda es que nosotros tenemos que dejar toda esta barramuncia que el Señor reprenda al diablo dice antes antes ser venido benignos benévolo personas amables personas que atienden a las demás personas con cariño dejemos de ser de ser iracundo amargado enojones este malicioso y vamos a vestirnos de benignidad de amor bondad misericordia eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí pero hoy nos lo enseña Dios que tenemos que mejorar tenemos que tener otra otra perspectiva de vida para así agradarle al Señor y el día que el venga o nos mande a buscar hermanos queridos que estemos seguros por qué porque si nosotros nos entregamos y aparentemente somos evangélicos cargamos una biblia de las grandes thonson de estudio y todo pero si no deja la ira se lo va a llevar el diablo si vive amargado peleando con todo el mundo se lo va a llevar el diablo si usted es malicioso se lo va a llevar el diablo vistámonos de amor vistámonos de benignidad de mansedumbre tantas cosas lindas que Dios tiene para envolvernos a nosotros en su presencia y no hay necesidad de estas cosas que perjudican nuestro viaje hacia el reino de los cielos dice misericordiosos perdonándonos unos a otros el perdón el perdón algunos dicen no yo lo perdono pero no olvida no olvida lo que le hizo dice como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo el Señor nos perdonó tenemos nosotros que perdonar para eso necesitamos vivir una nueva vida en Cristo Jesús que Dios te bendiga que Dios te guarde amén gloria a Dios 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 que Dios les bendiga que Dios les guarde y toca en Pecio capítulo 5 versículo 1 sé pues imitadores de Dios como hijos amados vemos que la palabra del Señor verdad no está hablando que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados el apóstol Pablo le estaba hablando la iglesia de los Efesios bendito sea el Señor que fueran imitadores de Jesucristo como hijos amados bendito sea el Señor y estas palabras hoy en día es para nosotros nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo verdad porque cuando el Señor nos puso el apóstol Pablo nos puso por ejemplo Jesucristo que tenemos que imitar a Jesucristo hacer como él hizo verdad andar como él anduvo nosotros tenemos que conducirnos como Jesucristo verdad no nos puso ejemplo los pastores ministros siervos del Señor verdad porque sabe que muchas veces nosotros erramos fallamos bendito sea Dios pero Jesucristo fue perfectamente caminó perfectamente anduvo perfectamente en amor en misericordia en temor en obediencia eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros que emitemos las obras de Jesucristo Jesucristo predicaba el Evangelio Jesucristo oraba por los enfermos todo esto nosotros tenemos que imitar de Jesucristo imitar las buenas obras Jesucristo fue perfectamente caminó perfectamente así tenemos que andar nosotros como Jesucristo anduvo imitarlo a él cada día más levantarnos las mañana a orar eso es muy importante la oración dice que Jesucristo se levantaba muy de mañana a orar a clamar a pedirle a Dios y eso también tenemos que imitarlo nosotros dice que Jesucristo pasa durante las noches orando clamando pidiéndole a Dios verdad y así tiene que ser la iglesia clamar pedirle a Dios clamar hoy en día como nos encontramos como se encuentra Venezuela que tiene que estar la iglesia bendito sea Dios clamando gimiendo pidiéndole a Dios eso tenemos que imitar a Jesucristo en la oración en el ayuno que es muy importante imitar a Jesucristo en el ayuno muchas personas dicen ay yo no ayuno porque me da hambre ese es el propósito del sacrificio es normal yo no voy a la vigilia porque me da mucho sueño bendito sea el nombre del Señor es importante porque ese es el sacrificio que estamos pagando bendito sea el nombre del Señor porque la vigilia es muy importante el ayuno la oración imitar al Señor Jesucristo en todo esto para la gloria de Dios que Dios les bendiga y que Dios les guarde gloria a Dios 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 que Dios les bendiga a mí me correspondió el versículo 2 y dice y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por vosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante vemos que el Señor aquí dice aquí andad como hijos de luz y una de las maneras que nosotros podemos andar como hijos de luz es teniendo amor teniendo amor al prójimo teniendo amor a aquel amigo aquel vecino que se está perdiendo teniendo amor a aquella persona que se está perdiendo en la drogadicción aquella joven que se está perdiendo en la prostitución ese amor nosotros tenemos que tener ese amor al hermano que está caído ayúdalo a levantar así como el Señor Jesucristo nos amó así tenemos que nosotros demostrarle amor a Dios como nosotros también amamos a Dios porque la palabra de Dios dice sed imitadores de Dios sed imitadores de Jesucristo y para ser imitadores de Jesucristo tenemos que tener amor tenemos que tener amor a aquella persona que se está perdiendo tenemos que tenerle estar presente también delante de la presencia de Dios y sigue diciendo y se entregó a sí mismo por nosotros el Señor Jesucristo se entregó por amor se entregó por amor a nuestras vidas se entregó por amor a nuestras almas el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y nosotros también tenemos que darle a Dios lo que es de Dios nosotros tenemos que sacrificar alabanza a Dios así como así sigue diciendo y sacrificios a Dios en olor fragante es en olor fragante no en inmundicia no en pecado es en olor al Señor Jesucristo porque la palabra de Dios dice ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario por perdón de nuestros pecados que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bueno estamos estudiando el libro de Efesios capítulo 5 a mi me corresponde el versículo 3 y dice de la siguiente manera pero ni fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo oiga ni fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo mire como dice ni fornicación ahora usted dirá que es fornicación bueno se lo voy a decir como lo dice el diccionario mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio oiga en una ocasión esto es muy importante para los no creyentes una ocasión un muchacho joven que no era casado el dice no es que yo puedo mantener relaciones porque Dios sabe y conoce que yo no tengo pareja eso no se me va a contar como pecado no una cosa es fornicación otra cosa es adulterio el adulterio es cuando la persona está casada y cuando la persona está soltera que no está casada eso se llama fornicación y aquí nos dice en el título de arriba dice anda como hijo de luz si nosotros somos hijos de luz es lo que se nos dice aquí ni fornicación si ustedes allí hoy vamos a llegar hasta el 4 pero el 5 dice que los fornicarios no entran en el reino de los cielos así que esa persona mire hoy en día pues eso abunda en el mundo pero ya cuando nosotros llegamos al señor eso la biblia dice que si alguno está en cristo nueva criatura es ni fornicación sigue diciendo y toda inmundicia oiga toda inmundicia inmundicia pues es algo sucio si uno ve a alguien que está demasiado sucio uno le dice no pero tú si andas inmundo bueno esa inmundicia todo tipo de pecado hermano porque lo que pasa es que cuando este uno no tiene conocimiento uno dice no que pecado tengo yo yo no tengo pecado como cuando el hermano puerta el hermano puerta tiene un micro que dice eso que sufren de insomnio es porque algo hay en su vida y en aquel tiempo hace muchos años porque ese micro es viejísimo tiene mucho tiempo que sale por la radio y yo yo sufría de insomnio yo decía pero que pecado tengo yo yo no mato yo no robo entonces ah pero cuando el señor me reveló allí en que dice que manifiesta son las obras de la carne que son inmundicia lascivia idolatría hechicería brujería enemistades pleito celos iras contienas dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de dios ah allá habían cosas que todavía estaban en mí entonces ah hay gente que creen que porque se entregaron al señor listo y que no no la biblia dice que si alguno está en cristo nueva criatura ni fornicación y toda inmundicia y avaricia oiga y avaricia que es avaricia afán para adquirir mucha riqueza la gente hermano hay gente que de repente cuando no es cristiano vive en una vida tranquila pero cuando se entrega el enemigo lo ataca por un afán y quiere hacerse rico no que sea malo que tú te hagas rico pero ojalá esa riqueza que tú obtengas debe ser para el avance del evangelio pero gente que quiere hacerse rico que deja de congregarse que deja de ir a una escuela dominical porque hacerse eso se llama avaricia oiga pero fornicación inmundicia avaricia dice ni aún se nombre dice ni aún se nombre como conviene a santo la biblia dice sé santo porque yo soy santo y santo no es aquellos muñecos de yeso santos somos nosotros los que hemos creído en jesucristo que dios nos bendiga y que dios nos guarde gloria al señor el versículo 4 dice así ni palabra deshonesta ni necedades ni truenería que no conviene sino ante bien acciones de gracia que importante esta palabra en esta mañana y que maravilloso me llama mucho la atención gloria al señor porque el apóstol Pablo le decía a los especios de como debía de como debería conducirse como hijo de luz como hijo de Dios y esta misma palabra hoy en día es para cada uno de nosotros como verdadero cristiano gloria a Dios que en nuestro nuestro vocabulario no debe de existir ninguna palabra deshonesta ninguna palabra vanas que no edifica que no conviene la palabra de Dios dice si has pensado hacer el mal pon tu dedo sobre tu boca si tú pones el dedo sobre tu boca te va a ir bien querido hermano querido hermana si tú pones el dedo sobre tu boca gloria a Dios te vas a conducir como un verdadero cristiano como un verdadero hijo de Dios gloria al señor aleluya dice también gloria a Dios que de una misma boca produce proceden palabras de bendición y palabras de maldición entonces querido cristiano procura gloria al señor en esta mañana que tu palabra sea de bendición que tu palabra sea para bendecir al hermanito sea para bendecir a la hermanita gloria a Dios para extenderle la mano para ayudarlo gloria al señor aleluya no debe de existir palabras deshonestas palabras vanas recuerda que de modo si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y cuando se habla que todas son hechas nuevas es porque somos nuevas criaturas entonces marca la diferencia como un verdadero cristiano como un verdadero hijo de Dios como un verdadero hijo de luz el señor Jesucristo nos dio muchos ejemplos porque no emitirlo como es posible que hay verdaderos cristianos se hacen llamar verdaderos cristianos pero cuando hablan lo del señor hablan palabras que no edifican palabras tremendas palabras que no edifican que no hablan la santidad vamos a emitirla bueno vamos a agarrar lo bueno y desechar la mano porque las cosas viejas pasaron aleluya y son todas hechas nuevas somos verdaderos cristianos y hay que demostrarlo marcar la diferencia porque en Cristo Jesús somos más que vencedores que el señor te bendiga y que el señor te guarde que bueno que bueno gloria al señor hasta maduro estaba haciendo la oración ok vamos a vamos a hacer la oración pasamos hay cadena y entonces pero de todas maneras pues vamos a hacer la oración que es lo que falta así que póngase la mano en el corazón y vamos a pedirle al señor perdón que nos ayude para dejar la amargura para dejar el odio para dejar la ira para dejar la malicia que atormenta todas esas cosas que se vayan de nosotros y que en nosotros reine Jesucristo para siempre que la gente que se nos acerca diga ay pero esa gente son amorosos esa gente si son buena gente eso es es muy lindo parecerse a Jesucristo así que vamos a hacer la oración diga conmigo señor Jesús gracias gracias en este día en este día me acerco a ti me acerco a ti humilde como un niño humilde como un niño para pedirte perdón para pedirte perdón señor Jesús perdóname perdóname límpiame con tu sangre límpiame con tu sangre inscribe mi nombre inscribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida gracias señor gracias señor porque he creído en ti en este día en este día te ruego padre que me ayudes que me ayudes para superar para superar todos mis problemas todos mis problemas y seguir y seguir a Jesucristo a Jesucristo gracias mi señor gracias mi señor por haberme llamado por haberme llamado por haberme llamado a este camino a este camino maravilloso maravilloso ahora señor soy tuyo soy tuyo desde ahora y para siempre desde ahora y para siempre gracias señor gracias señor por haberme llamado en la cruz del calvario en la cruz del calvario por mis pecados por mis maldades por mis maldades era yo que tenía que morir era yo quien tenía que morir pero tu lo hiciste pero tu lo hiciste por nuestros pecados gracias señor gracias señor no tengo como pagarte no tengo como pagarte lo que has hecho conmigo lo que has hecho conmigo solamente entrego mi vida para que tu la uses para que tu la uses para que tu la uses predicando esta palabra sanando a enfermos libertando a los cautivos gracias señor porque de ahora de ahora en adelante tu eres mi padre y yo soy tu hijo me declaro salvo en el nombre de Jesús amén